Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, como nosotros iniciamos con todas estas reflexiones en esta mañana, era justo y necesario nosotros como completar el combo de todo lo que nosotros hemos hablado durante todo este tiempo de inicio del programa hasta este momento, con la presencia de la profesora Rosa Ariza, educadora, más de 50 años dedicada a la educación en el país. Rosa, qué bueno que estás iniciando formalmente la semana de trabajo con nosotros. Gracias, Mios Otis. Muy buenos días a la teleaudiencia de Diario 16. Y gracias, Mios Otis, por la invitación, porque pasamos un fin de semana como que necesitamos aire extra. Tú sabes que tu presencia aquí es a propósito de que evaluemos, porque hay una descomposición ya que raya en lo perverso. Y uno lo puede ver, cómo a ti te pasa cualquier cosa, no importa que sea en tu casa. Si es en tu casa, la trabajadora te tira una fotografía, no importa que tú te desnuda, en cuerecita, en pelota, te tira una foto, porque ella necesita tener una foto para ella divulgarla y mandarla. O te la tira una autoridad que llegue y tiene que recopilar datos, información, y después coge las fotos y la tira para la calle. Entonces, aquí hay una descomposición generalizada, poco respeto a la dignidad del ser humano. ¿Cómo evaluamos eso? Mira, Mios Otis, tú tienes toda la razón, es una deshumanización. Y eso es lo que te digo, me pasé el fin de semana como sin aire. Porque, ¿cómo es que no se respeta el mínimo de una persona? ¿Cómo se burla la gente del dolor ajeno? ¿Cómo se alegran de que te pase algo malo? Entonces, eso se llama iniquidad. Eso es ser impío. Y yo oigo gente, y eso me preocupó mucho, porque vi en las redes a una persona que es cristiana, actuando como un impío. Entonces, hace falta, Mios Otis, y pensé en ti, y en Yagna Tavares, y en María Cela Álvarez, y en todas las productoras de televisión, como que pudieran juntarse a hacer un programita de humanización del ser humano en la República Dominicana. Como que se ha perdido, Rosa. Bueno, yo siento como que la humanización se desconoce. Es decir, el otro no le importa si te hace un daño o no te hace un daño, se lo goza. Exacto, y se olvida de que él es el otro del otro. Porque tú eres mi otra, pero yo soy tu otra. Entonces, si yo me burlo de ti hoy, yo soy tu otra, tú te vas a burlar de mi mañana. Ana, entonces, como que hace falta, Mios Otis, hoy leí también que repensar la educación no es repensarla, es reorientarla, que nosotros volvamos a humanizar la educación desde el hogar, desde la calle, desde el colmado. ¿Qué tú crees que permitió que llegáramos al punto donde estamos? Bueno, Mios Otis, que sencillamente nosotros comenzamos a aplaudir las vagabunderías. Nosotros comenzamos a consentir, mira, nada más por decirte algo, ya no se quita puntos en la escuela por la mala ortografía. Entonces, ya el estudiante pasa aunque escriba huevos sin H. Entonces, ya se relajó la ortografía. Ya a un muchacho le falta el respeto a un maestro, pero la ley 136.03 protege al muchacho. O sea que se ha ido legalizando la falta de honradez, se ha ido legalizando la falta de respeto, se ha ido legalizando todo. Por ejemplo, si un muchacho saca un chivo a un examen, no se le puede cancelar, Mios Otis. A mí me cancelaban el examen por un chivo. Entonces, yo tenía que ser honrada en el examen. Ahora no. Ahora yo le falto a los derechos del niño si le cancelo al muchacho un examen porque se fijó. Pero también hay una ordenanza que me permite promoverlo sin saber leer. Entonces, desde la educación, y es el punto de vista que planteo donde quiera que voy. Una pregunta, ¿de dónde vinieron todos esos cambios? ¿Quién los implementó? ¿Quién comenzó como esa cadena para implementar eso? ¿El Ministerio de Educación? Bueno, los préstamos internacionales. Tú sabes que se necesita una cantidad de promoción para que los organismos internacionales sigan haciendo préstamos. Entonces, yo tendría como que revisar, porque esto data de la década del 70. No, pero no tanto, porque no era tan corrompido. Sí, es que comenzaron las reformas educativas, Mios Otis, en los años 70. Sí, pero me refiero a la descomposición que hay hoy. Ah, no, no, porque va creciendo. Déjame decirte. El niño, que en 1978, 79, qué sé yo, ya se... Ay, sí, la ordenanza de la promoción automática es 1.69. Mira cómo yo me río de pensar que más para atrás. El niño que yo promoví en el 69, en el 70, sin saber leer, ese niño fue mirando que la vida se pasaba. Sí, pero que... Y ya este es un hombre hoy. Pero que ese del 69, los maestros no lo pasaron. No, 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 en el 69 no. Y ahí, los maestros no lo pasaron. En el 69 no, porque la ordenanza sale en el 69 y se comienza a aplicar en el 70. Pero tampoco en el 70 ni en el 71. Sí, Mios Otis, sí, Mios Otis. Y lo pasaban sin saber. Mios Otis, que se quitó... Pero, 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 yo te lo digo. Se quitó la repitencia de primer grado. Ah, bueno, yo lo que te quiero decir es, pero que la aplicación no se notaba como ahora. No, porque, Mios Otis, es que ahora es que creció, la maldad no crece en un día. Si yo comienzo hoy a un niño a malcriarlo, él va a salir a romper vitrinas dentro de 10 años a la calle. La mala crianza, la crianza es a 20 años. Tú tienes el producto de una crianza en 20 años. Entonces, si yo comienzo a malcriar, la niña se embaraza es a los 14, no es a los 6. Pero a los 6 fue que yo la puse en cuera en la calle. Entonces, el producto, estos lodos son producto de aquellos vientos, como dice el poeta. Entonces, la descomposición comienza, y ahora de nuevo retomo la postura. La descomposición comienza cuando comenzamos a permitir, cuando comienza la permisividad, cuando comienza a verse la ley como algo frágil. Y por eso tú encuentras una persona en la calle que pide una dictadura desesperada. En estos días una señora, estábamos en un centro comercial, y ella decía, pero es que aquí hace falta, aquí hace falta Trujillo, porque la empujaron a la señora, la sacaron de la fila. Y un hombre dijo, ¿usted por qué no sabe lo que es una dictadura? Dice, porque yo sé lo que es la dictadura, la estoy pidiendo. Y yo dije, déjenla tranquila, déjenla desahogarse, porque ya la empujaron, ahora déjenla hablar. Doña Simi, no, una dictadura no, la democracia es muy buena, y ya nos la ganamos. Sin embargo, mi Osotis, es reorientar la educación y volver al carril, que lo hemos perdido. Ayer me alegré mucho que la Dirección Nacional de Control de Drogas, apoyando a los organismos de infancia, suspendió una fiesta que tenía la que yo no menciono. Sí, no la mencione. No, yo no la menciono, es que yo no menciono. Pero yo le pido a Dios que la ayude y que le den asistencia, porque su salud mental no está buena. Entonces, hace falta eso, mi Osotis, mira cómo fueron y suspendieron esa fiesta. Pero salió gente defendiendo que ahí no habían menores, que no tenían que suspenderla. Ojalá la Dirección Nacional de Control de Drogas, ahora que estamos en Navidad, se tire a todas esas fiestas para que se acabe el cansito que hay aquí en este país de sinvergüencería. Porque parte de lo que nosotros estamos teniendo ahora es que le queremos quitar autoridad a la autoridad. A la autoridad. Por ahí vamos, mi Osotis. Se perdió el respeto a la autoridad. Pero provocado, Rosa, provocado. Es que es una consecuencia de todo. En estos días yo me encontré con un policía joven muy bonito, a la salida de una plaza comercial y me paré frente a él. Digo, mi amor, tú eres de los buenos, ¿verdad? Me dice, sí, doña, yo tengo crianza. Digo, yo a mí, oye lo que él dijo, yo tengo crianza. Pero, ¿qué ocurre? Cuando él dice yo tengo crianza, él se refiere a mí, me formaron. Pero, ¿qué ocurre? Que hay gente que no está formada. Entonces, es reorientar el tema educativo y que las autoridades asuman que son las autoridades. Rosa, cuando se dan este nivel de descomposición en el cual nosotros estamos ya como país y como nación, los que comienzan a que esto comience a ponerse peor, una de las técnicas es que se le pierda el respeto a la autoridad. Naturalmente. Porque para ahí se logra. Cosa de que el común y corriente de la población, cuando vea que la autoridad llegue, diga, mira cómo llegan a molestar y a fuñir. En cualquier parte del mundo eso pasa y la autoridad llega. Y todo el mundo derechito. Y si nosotros estamos en ese país, todo el mundo es respetuoso de las autoridades, menos aquí en este país. Y eso tiene que comenzar a cambiar. Porque nosotros tenemos que respetar la autoridad. Bueno, exactamente. Cuando en la escuela se desautoriza el maestro para corregir. Fíjate que, por ejemplo, ahora un papá va a la escuela a comerse un maestro vivo delante del muchachito. Y el maestro tiene que quedarse callado porque la ley 136.03 de protección a la infancia, a la adolescencia, limita la autoridad del maestro. Pero más aún, los códigos de orden de las escuelas también están limitando al maestro. Entonces hace falta. Y por eso en el siglo XXI nos catalogan de fuertes. A mí me dijo una señora que yo parecía que estaba loca. Yo le dije, si este país tuviera 20 locas como yo en cada esquina una, se enderezan algunas cosas. Es que todavía, todavía el niño no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y es el papá en la casa, si tiene la claridad mental, que lo hace. Y es el maestro en la escuela. Entonces, mi oso dice, si en la escuela no hay autoridad, en la sociedad no la va a haber. Y yo estoy solicitando hace tiempo que el código 136.03 se revise y se actualice a la luz de la necesidad. Por ejemplo, Mio Sotis, un papá debe en un colegio y si el colegio le cobra y le suspende el servicio, entonces llaman al director de colegio, al ministerio. No llaman al papá que debe, llaman a quien le deben. Y yo fui una que me resistí a sentarme al lado de un papá que me acumuló una deuda grande. Digo, no, pero es que yo no tengo que sentarme al lado de él. Él es lo que tiene que pagarme mi dinero y yo lo amo a él y amo a su niña, pero él me tiene que pagar mi dinero porque yo no trabajé. Entonces, se comienza a relajar la responsabilidad de la gente y tenemos la sociedad que tenemos. Yo vi ayer, lo veo cotidianamente, pero como que veo y digo, pero ¿cómo lo estamos permitiendo y aceptando? Yo vi un programa ayer, domingo, todo el mundo sabe, los programas que dan aquí los domingos en este país. Y ese programa cotidianamente yo veo detractando a la mujer. El tema que cogen para desenvolverse y desarrollarse en esas producciones es detractando que la mujer es esto, que la mujer le pide cuarto, que la mujer es esto, que la mujer vive buscándosela, que la mujer vive haciendo esto, detractando a la mujer. A mí me gustaría saber si el productor de ese programa no vino del vientre de una mujer que vive detractando a la mujer y cogiendo un equipo de producción para detractar a la mujer. A mí me gustaría saber si él no tiene mujeres en su casa, si él no tiene una familia compuesta por mujeres, o si él opina así de las mujeres y coluyéndola de él. Entonces, Diosate, tú ves, mujeres mirando ese programa se ríen y lo celebran. No, y las invitadas que van. Exactamente. Que son damas. Yo digo, pero ¿y cómo tú permites una invitación a un programa que estén hablando de la mujer? Y se ríen entonces, porque ahí es que está el detalle. Como ya no hay parámetros, nos caemos todos. Mira, Mio Sotis, a mí una productora de programa me invitó un día y quisiera yo saber dónde está ella, porque no sé, hace tiempo que no la veo. Pero ella comenzó un programa con estudiantes y me invitó a mí con estudiantes de mi centro educativo. Cuando yo llegué, ella tenía como invitadas a un grupo de prostitutas. Era para enfrentar niñas a prostitutas. Y cuando yo creía que era un debate con jóvenes iguales, a un debate escolar yo fui. Pero cuando yo llego, me encuentro con ese evento y le digo a ella, mira, pues yo me voy. Ay, pero ¿cómo va a ser? Digo, yo me voy. Yo no puedo, niñas de mi escuela, ponerlas a tener un debate con prostitutas. Mi amor, tú tenías que invitar a otras prostitutas de otro sitio para que se encontraran ellas. Y aquella productora no encontraba qué hacer. Yo recogí a mis muchachitas y las monté en la guagua. Pero quizás si yo no tengo el criterio y la fuerza de darme a respetar y por salir en la televisión yo entro, fíjate que los debates con estudiantes se cayeron en este país. No hay debates estudiantiles porque lo que vende es la sinvergüencería, lo que vende es la falta de respeto. Y eso que tú estás diciendo, ¿cómo me van a invitar a mí, a un programa, a detractarme? Porque yo soy la otra de mí. No, hablar de la mujer, que si coge, que si no coge, que si deja de coger. A detractarme yo misma, a detractarme yo misma. Es imposible. Mira, yo vengo donde ti con todo gusto cada vez que tú me llamas porque venimos a hablar de mi área, de la educación, de lo que tenemos que hacer. Entonces te das cuenta, mi oso, que el tema es de fondo. Hoy yo pensaba mucho cuando esta mañana, antes de venir para acá en las otras productoras, en hacer una cartita, porque aquí hay muchas mujeres serias en la televisión, aquí hay muchas mujeres de valía. Yagna decía en estos días que le preguntaron del relevo, decía, pero es que si nosotras estamos en la televisión es porque todavía vendemos. O sea, una necesidad de un tal relevo que tiene un grupo de gente, de ver caras nuevas, pero caras nuevas para qué. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, mi oso. Rosa, yo quería aprovechar tu presencia aquí para preguntarte algo de lo que yo había comentado durante el desarrollo del programa concerniente a que para una fiesta aparecen mucha gente, de los amigos tuyos, pero si es una enfermedad que tú te enfermaste, ¿todo el mundo está ocupado? Tú sabes, mi oso, es que no estamos trabajando la buena vecindad, no estamos trabajando la solidaridad, no estamos trabajando la empatía, no estamos criando a seres humanos que se respeten. Entonces, en ese sentido, se burlan de ti y te dicen, a mí me dijeron ambulancia en estos días. Rosa, pero tú estás como una ambulancia. ¿Cómo que yo estoy como una ambulancia? Eso sí, a mí todo el que me toca... ¿Y qué significa estar como una ambulancia? Porque esa persona había llamado a mi casa tres veces y yo andaba... Yo me imagino que ella te dijo, ¿qué significaba? ¿Qué significaba estar como una ambulancia? Que ella había llamado tres veces a mi casa y las tres veces yo estaba visitando enfermos. ¡Ah! Entonces, ella me dijo que yo estaba como una ambulancia, pero la frené. ¿Visitando enfermos? Exactamente. Entonces, es no permitir el juego con la dignidad. ¡Ay, no, 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 no! Que no se juegue. Yo le dije que yo estoy como, que no, como una ambulancia, porque las veces que he llamado tú estás viendo a un enfermo. Yo le dije, ¿qué está lleno este país? No es de gente enferma. Y tú estás enferma mentalmente porque decirme a mí que yo estoy como una ambulancia es una falta de respeto tuyo. ¡Ay, tú sí estás sensible, Rosa! Digo, no, sensible no. Con el punto poniéndoselo donde lo lleva la I. Porque esa es otra cosa. A los niños no se les ha enseñado a poner el punto a la I. Le ponen el punto lejísimo. Y eso tiene un efecto cerebral. Se desubican. Entonces... Eso es para que tú veas que para una fiesta aparece la gente. Sí, es verdad. Pero si tú dices que fulana está mal, brillan por su ausencia. Pero es verdad. Por eso yo siempre le he dicho, haga un ejercicio. Invéntese que usted está enfermo. Que si usted considera que tiene 50 amigos, tal vez aparezca un solo. Ese es el amigo suyo. Entonces, Mio Sotis, pero fíjate que es consecuencia de lo mismo. Es que necesitamos volver. Tenemos que volver a los orígenes que nos dieron resultado. A las cosas que funcionaron. Y yo me mantengo. En estos días me escribió Reyes Vázquez. Un amigo de juventud, de universidad y del barrio. Y yo le digo, mira, yo tengo siempre que llevar mi espíritu y mi alma a Villajuana. Porque nosotros nos criamos en colectivo. A nosotros, a los niños de Villajuana, éramos corregidos por todos los vecinos. Yo pasaba por la casa de Doña Juana Pérez, la mamá de los Pérez Vargas. Y Doña Juana me decía, ¿para dónde tú vas, Rosita? Doña Juana, yo voy a la farmacia. Ah, pues vaya. Y se quedaba Doña Juana en su puerta hasta que yo entraba a la farmacia. Le digo lo que dicen ahora los muchachos. Mire, vieja bruja, usted tiene que preguntarme a mí por dónde yo voy. Que la primera es la mamá que le dice que no se meta con sus hijos. Sí. Entonces, en Villajuana, la mamá de Johnny Ventura, Doña Virginia. Doña Virginia era la mamá de nosotros. La mamá de Pérez Vargas, la hermana de José Hito Mateo, Doña Mayón, Mercedes. Eran nuestras mamás, eran nuestros vigilantes. Entonces, respetábamos a todos los vecinos. Y yo añoro y llevo siempre mi espíritu a Villajuana. En alma yo vivo por allá. Pero entonces, hoy día, ah, que viven en un condominio y que nadie se ve. Eso es falso de toda falta de edad. Como decía un abogado amigo mío. Yo ahora vivo en un condominio y ya yo soy amiga de casi todo el mundo. Porque es que yo me encuentro en el ascensor y yo le saludo y le deseo un buenos días. Yo me encuentro en el parqueo y le saludo y le doy los buenos días. Hay gente, Rosa, que hay que matarlo para que digan buenos días. Ah, pero déjame decirte, mi Osotis, ahí donde yo vivo, el que tiene un parqueo cerca del mío, él no me saludaba. Yo le decía, buen día, vecino. Y él no me saludaba. Pero es tanto lo que yo le he dicho, buen día, vecino, que ahora él es que me dice, bueno, día, vecina. O sea, vamos a dar de lo que queremos que nos den. Y eso también hay que enseñarlo. Es enseñar a vivir. Mi Osotis, que no se está enseñando a hacerlo. Y yo traje hoy conmigo un diccionario de valores y capacidades. Esto hace falta. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Valores y capacidades. Eso hace falta desarrollarlo. Esto se lo llevamos al Ministerio de Educación. Ya lo tienen allá desde hace un tiempecito. Esa es la vergüenza, que hay que llevárselo al Ministerio, debió buscarlo sin que se lo lleven. Yo lo llevé hace mucho, allá lo tienen hace mucho. Tiene eso como, tiene como cinco o seis años. ¿Y quién se va a encargar de llevar por el rumbo correcto a esta sociedad? Mira, primero hay que ponerse en las manos de Dios. Es lo primero. En las manos de Dios. Y aportar personalmente a las autoridades todo lo que podamos. Hay un mito que el gobierno haga. Óigame, pero usted es responsable. Vamos a ser todos. Mio Soti, tú sabes que estamos terminando ya el diplomado Cuidado Cariñoso y Sensible. Le vamos a entregar al país más de 100 promotores del Cuidado Cariñoso y Sensible. Y ellos se están costeando el cierre. Una me preguntó que piden ayuda. Digo, ayúdese usted. Saque de lo que usted gana. Invierta en usted. Así como usted come. Compre libros. Así como usted come. Capacítese. Entonces hace falta la autogestión, Mio Soti. Eso también hay que enseñarlo. Mi mamá siempre nos enseñó que la pobreza estaba en la mente de la gente. No es más pobre. Tú dijiste algo muy importante ahorita, Mio Soti. El dinero no hace la felicidad. El dinero contribuye a mejorar la vida. Pero la vida y la felicidad se la hace uno mismo. Yo conozco mucha gente que vive en la pobreza. Y eso son los que más gozan. En la pobreza económica. Sí, en la pobreza económica. Pero espiritualmente vive en una vida plena. Ah, no, espiritualmente están activos. Una vida plena. Y esa vida uno se la da y eso se aprende. Se aprende a ser feliz con lo que se tiene. No con lo que no se tiene ni con las aspiraciones. Yo no puedo ser feliz con el carro que no tengo. Es con el que tengo que tengo que lavarlo y limpiarlo y salir por la mañana a buscarme la vida. Entonces, por ahí va la cosa, Mio Soti. Dicen que nos autogestionemos. No, y el afán de mucha gente de acumular. Entonces, después tiene el dinero, pero no tiene la felicidad. Es que con el dinero no se hace tanto. Con el dinero se compran cosas materiales. Se facilita la vida. Pero la acumulación, mira, y oye, Mio Soti, en la República Dominicana hay un síndrome. Yo estoy loca como por estudiarlo. Es el síndrome de la acumulación. Tuve gente con un cuarto lleno de cosas que no usa. Sí. Y que se le pasan años ahí y no la usan. Los clósetes llenos de ropa que no se usa, de zapatos. Usted nada más tiene dos pies. Entonces, cada cierto tiempo hay que sacar. Y así como se acumula, y estos en la casa, hay gente que termina acumulando dinero. Y ese síndrome de acumulación también es otro que hay que trabajar. También, no, también mata, también. Y eso mata. Porque cuando llega un momento y tú dices, wow, cuánto acumulé. Todo eso producto del robo, porque no fue que te lo ganaste, fue que te lo robaste. Entonces, eso te mata, porque dices, mire, y tanta gente necesitando. Y yo producto del robo, mira todo lo que tengo. Mio Soti, pero también ganado se acumula. Hay gente que trabaja y ahorra más que lo que consume. Sí, pero no se hace multimillonario, ¿no? Ahorrando, ¿no? Porque ya eso no es acumulación. Eso es una sobreacumulación. Sí. Pero yo tenía una amiga que cuando cobrábamos en el liceo, yo le decía, hija, pero vámonos a brindar un helado, porque nosotros trabajamos muy duro. Dice, ya, y no, mira, Rosa, yo tengo aquí mi listica. Y yo de esa lista no me salgo. Dice, ay, pues yo sí me voy a salir. Y cogía para mi heladería y yo me brindaba a un diplomático que me encantaba. ¿Está viva ella, Rosa? ¿Está viva? Ella está ahí ya jubilada, llena de canas, viejísima y feo. Sí, pero ahora tiene los chelitos guardados. Ella tiene su cuarto guardado, yo no sé para qué. Suerte es que van a quitar el impuesto a la herencia, porque si no, los hijos van a tener que pagarle. Yo lo dije a ella, digo, mira, de ese dinero tus hijos van a tener que pagar un impuesto altísimo. Suerte es que hoy que lo van a quitar, el impuesto a la herencia. Pero, ay, no, yo me iba, mi Osotti, porque te estoy hablando de años atrás, y me brindaba yo misma a mi diplomático con mi cerecita arriba. Y después, ahora hay unos helados muy finos italianos y de esos que yo me brindo. Nosotros lo brindamos helado, ¿ah, sí? Rosa, porque está el afán de acumular, pero usted cree que eso se lo va a llevar. Y cuando usted se muera, se va vacío. Mi Osotti, saben que no se lo van a llevar. Es que la educación que han tenido es de acumulación. Diferente al que ha tenido la crianza, de cuando se cobra, uno come bien, uno le hace un regalo a un amigo. Digo, hay un programa, mi Osotti, de regalo del mes, mira, yo te voy a poner a ti, yo no te tengo, de mensualmente llevarle un regalo a un amigo. Eso se enseña desde la escuela, que cuando tú cobras, tú sacas 20 pesos y compras un bolón y se lo lleva a tu vecinito. El otro mes tú cobras y sacas 20 pesos y le traes al camarógrafo. Y todos los meses tú le llevas algo. Y así el camarógrafo también un día llega y le sorprende a uno y le da algo. Pero seguro, mi Osotti, es que de tú tanto dar, un día recibes. Y esa es otra cosa. Ustedes están escuchando, muchachos. Y esa es otra cosa. Un día sorprendan a uno y tráiganle algo a uno. Y esa es otra cosa, mira, se enseña a dar dando, se enseña a hacer haciendo. La generosidad no tiene tamaño, no tiene precio. Entonces usted mensualmente busque a quien hacerle un regalito de su entorno, a un hijo, a un esposo, a la hermana. No tiene que esperar el cumpleaños porque tal vez se muere antes del cumpleaños. Y llame, Rosa, y que llamen a la gente. Y que llamen a la gente y compartan. O sea, mi Osotti, es humanizar. Yo insisto en que hay que humanizar. Por ejemplo, esta semana, en el siglo XXI, los niños le grabaron un mensaje a sus abuelitos. Porque no se va a poder hacer el encuentro de abuelos presencial. Pero los niños le grabaron un mensaje a los abuelos. Y los niños del siglo XXI aman, aprecian y respetan a sus abuelos. El niño de allá, que le falta el respeto a un abuelito, se la ve con nosotros. Entonces, hace falta menos matemáticas y más amor. Menos física y más respeto. Menos química y más consideración. Porque entonces yo tengo un niño que tiene 100 en química, 100 en física, 100 en matemáticas, 100 en geometría. Y el pobre muchachito se comporta de una manera inhumana. Porque él es ciencia. Y yo, mi Osotti, me he ganado el... Yo no diría que el odio, pero el rechazo de una parte de mi sector. Porque yo le he dado el peso a lo humano y a la ciencia. Yo lo he puesto en una balanza. ¿Y con qué se vive? Se vive con lo humano. La ciencia mejora la vida. Pero yo no hago nada con tener un médico que me dé un tratamiento que no me mejore. Que a él no le importe que yo me mejore, sino que le importe el porciento que le pague el laboratorio. Yo no hago nada con un maestro que le importe su salario y no le importe cómo salen sus alumnos. Yo no hago nada con un ingeniero que le importe la comisión de la ferretería y no que me caiga el techo en la cabeza. Entonces, ¿cómo que hace falta balancear? ¿Soy profesional para qué? ¿Para servirle a quién? ¿Para acumular un dinero que el gobierno le va a quitar un porciento a mis hijos de impuestos? ¿Y mis hijos se van a matar, mi Osotti? Yo acabo de vivir la experiencia de unos hermanos que quemaron la casa para no darle una parte a una media hermana. Cuando se dieron cuenta que tenían que darle una parte a la media hermana, quemaron la casa. Entonces, ¿qué dejó ese papá? Increíble. Prefirieron quemar la casa antes de que se quedara, aunque sea la hermana, con la casa. Una media hermana, que está mal, lo necesita. Ahora tienen que vender el terreno. Y como quiera la media hermana, tienen que darle un poquito de la venta. Como quiera, tienen que repartirlo. Pero tengo una casa de unos amigos que se la está comiendo el tiempo, porque también los hijos de fuera del matrimonio no aceptaban la parte que les correspondía por ley. Ellos querían que ellos fuera del matrimonio y que no sé qué, que no sé cuánto, a ellos le dieran más que a los otros, porque ellos eran primero. Pero, señores, entonces, ¿vamos a dejar gente que piense que con las manos se gane lo que necesita y no gente que se mate? Rosa, ¿y la joven de que le dio un machetazo a otra adolescente en el liceo de Bonao? No, no un machetazo, 25 puñaladas. Eso a mí me dejó fría, porque yo dije, pero Dios mío, no apareció nadie que con un palo la separara, porque es cierto, no se van a meter delante de una gente que está cuchillando. Pero, oye, aunque sea tirarle agua, tirarle arena en la cara, mira, cuando una persona está apuñalando a otro, se le tira arena en la cara, que es lo que baja la cabeza, se somete a la obediencia. Oye, llegar a ese extremo, yo vi la madre de esa niña desesperada, saltando. No, pero también tiene una cuota importante de responsabilidad, el liceo, porque se supone que alguien en la puerta tiene que chequear a los alumnos a la entrada. Mionso, que está prohibido abrir la mochila a los niños, la escuela no puede abrir la mochila porque le viola el derecho, en el siglo XXI sí se le violan los derechos a los muchachos. Mira, se le violan encima de todo, pero está prohibido porque es violar la propiedad del niño. Hay que revisar la ley 136.03, y la niña lo dice, usted, aquí se le viola, váyase entonces con su mochila, se rabia a su casa, pero aquí no entra sin revisarlo. No te digo, Mio Sotis, que si se quitó la autoridad al adulto, entonces el joven hace lo que quiera y el niño hace lo que quiera. Sí, lo que le da la gana. Y si hay una que ama a un niño y un adolescente, se llama Rosariza, pero sí hay que someterlo a la obediencia. Mira, Mio Sotis, como un guardia norteamericano lo someto a la obediencia. Entonces, señores, tenemos que volver a los caminos del orden, porque de lo contrario la vamos a pasar muy mal. Yo soy una que cuando veo un grupo de jóvenes, los saludo con mucho cariño y cruzo la acera, antes de que me tumben o me levanten la voz o me falten el respeto, porque hay una generación de irrespetuosos por nadie, que las canas no le importan, que no respetan a nadie en absoluto. Entonces, hay que volver. Yo insisto en que hay que volver. Rosa, con esto quiero finalizar el programa. ¿A qué se debe que tú te pasas la vida entera haciendo fechorías y a la hora de tu muerte hay que, y mucha gente, te limpia el currículum? Mira, Mio Sotis. Y todo el mundo es bueno, todo el mundo es maravilloso. Mira, Mio Sotis, eso viene de lejos. A nosotros nos criaron temiéndole a la muerte. Nos criaron y nos educaron al mundo entero diciéndole que los muertos hacen daño. O sea, una mentira que ha trasladado la tradición popular y oral de que los muertos hacen daño. A la gente le tiene miedo a los muertos y no se atreve a hablar mal de un muerto, porque creen que el muerto le sale. Y la Biblia enseña en Ecclesiaste que el muerto no siente, que junto con la persona se va el amor, se van sus pensamientos, se van sus sentimientos y se va todo. Entonces, cuando yo te voy hablando, inmediatamente busqué lo que dice Ecclesiaste. Dice que los muertos no sienten, los muertos no le hacen daño a nadie. Y la gente, por miedo a que le salga el muerto, se calla todo lo malo. Y lo limpia, y le hace un currículum nuevo. Y lo que tú dijiste, le llevan flores, le hacen muchísimas cosas. Le llevan velones. Sí, di que para aclararle el camino. Óyeme, yo le dije a una, porque a mí sí me gusta la gente que tiene como así, esa creencia cerrada. Comprando un velón de este tamaño, mi oso, carísimo, de perfume y de olor, para ponérselo a uno que se murió. Digo yo, ¿por qué ese velón tan grande? Digo, ay, para alumbrar el camino. Digo, ah, pues lo tiene oscuro. Si tú se lo estás alumbrando. Dice, ay, Rosariza, pero tú eres terrible. Digo, pero es que si tú dices que le tiene que alumbrar el camino, tú estás segura de que lo tiene oscuro. Yo a mi papá no tengo que ponerle vela porque mi papá fue bueno. Y yo sé que esa bondad que él tenía, él la tiene y Dios se la reconoce. Entonces, yo le prendo vela a mi papá. El día de los muertos, tú, un velón de este tamaño. Entonces, el miedo que nos enseñaron a tenerle a los muertos con tantas mentiras, hace que la gente le tema tanto y tanto. Que mira cómo van y ponen las tumbas, mi Osotis. Tú vas al cementerio y ves tumbas que están más bonitas que una casa. Y la decoran y la arreglan y le llevan comida. Entonces, señores, lean Ecclesiastes 5 que lo dice, mira, 11.5, a los muertos, miren, nada. Es en vida. Así mismo. Y lo que una gente hizo en vida es lo único que Dios le va a tomar en cuenta cuando venga el juicio final, que ese sí viene. Sí. Al juicio es que hay que tenerle miedo y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y que lean en la Biblia lo que habla sobre los muertos, mi Osotis. Mira, si la gente no le tuviera miedo, no hablara tan bien. Gente que tú sabes que hicieron de todo lo malo que se puede hacer. Oh, y la gente se queda calladita. Calladita y los limpia. Ante el muerto, no hay nada por el miedo, mi Osotis. Yo cuando yo te oí digo, déjame explicarle eso a mi Osotis fuera de cámara, pero tú lo pediste en cámara. No, es que aquí, para que la gente lo escuche, es como nosotras, que tenemos la vida entera conociéndonos y yo públicamente te digo, ahora que tú estás viva, te quiero, te amo, te adoro, eres importante para mí. Que tú me puedes escuchar y disfrutarlo. Y yo te digo que te admiro porque tú trabajas, mantienes una verticalidad. Con los mismos principios que te conocí hace más de 20 años, lo mantiene hoy y eso me hace volver a tu programa. Entonces ahora nosotras nos decimos lo que nos gusta de cada una. No tenemos que esperar a que, ay, cuando mi Osotis se muere un panegírico. No, ahí no. Mira, una de las maestras que yo amé y amo a todos mis maestros, porque de cada uno aprendía algo. Pero doña Ibelice Pras de Pérez me modeló como maestra en plural, porque respetó mi ideología política, religiosa y todo. Y cuando doña Ibelice falleció, un amigo me pidió que escribiera unas palabras. Ya Ibelice se fue a la tumba sabiendo cuánto la quise, todo lo que le dediqué. Don Mario Emilio Pérez es testigo y sus hijos también de todo lo que hicimos. Y yo escribí unas hermosas palabras para ella y no las leí el día de su entierro, porque yo dije, no, pero es que yo no tengo que leerle esto a quienes hoy están buscando otra cosa, porque ya ella sabe cuánto la quise y ella sabe cuánto la amé. Y todos los compañeros de universidad me dieron a mí la condolencia cuando ella murió. Ay, Rosa, tu maestra, tu mentora. A mí me cancelaron de un trabajo por ser amiga de Ibelice Pras de Pérez, me cancelaron por ser su amiga. Y yo esa cancelación la cogí con mucha honra, porque esa fue una maestra seria. Y ella sabe, bueno, ella lo supo, porque siempre se le dio. Sí, claro, seria, buena y decente. Don Mario también, sus hijos también. Entonces, mi Soti, cerrando, es el miedo al muerto que hace callar lo malo, pero lo bueno no se lo dice en vida. Es así mismo es. Señores, nuestro agradecimiento a Rosa. A esa levantada temprano que tú me vas a dar. Esa levantada temprano valió la pena, porque realmente esto es lo que reconforta al final de la jornada. Mi agradecimiento eterno a ella por venir a arrojar un poco de luz en medio de tantas situaciones complicadas y difíciles. Tanto Rosa Arisa como esta servidora, mi Soti Grullón, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Juegue usted ahora, a partir de este momento, la cuota que le corresponde para que esto sea un mejor país día tras día. Cuídense mucho y mañana, a las 6 de la mañana, volveremos a reencontrarnos con otra entrega de este espacio, Diario 16, con mi Soti Grullón.